Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a proceder a un afeitado con una maquinilla, una maquinilla muy especial. La maquinilla es la SICK M2 Ajustable. No sé si se vea bien. Y es una maquinilla de la marca SICK, modelo M2, que tiene la particularidad de que se puede ajustar el gap, la agresividad que la cuchilla tiene. He tenido la suerte de comprar un modelo NOS. NOS es un palabrajo que significa New All Stock. Es nuevo o que no se ha usado nunca, pero es antiguo. De hecho es un modelo que no se hace. La marca SICK ya no hace nada. Y tiene la particularidad de que es Inyector. Las cuchillas Inyector van aquí dentro. Y para cargarlas se mete esta llave aquí. Lo estoy haciendo un poco complicado. Y una de dentro. con esta ruedecita se vuelve para acá y entra dentro. No lo voy a hacer porque tiene una. Y no lo voy a hacer. Aparte de la maquinilla esta que la vamos a utilizar a favor de pelo en el número 7, no lo marca exactamente, pero ese es el máximo. Va a ser que marca como si fuese 8. O 8 serán todas. Y después el contrapelo lo vamos a hacer, no sé, un 5 o 6 o algo así. Ya que podemos hacerlo. Por otro lado vamos a utilizar la brocha Omega Profesional. Una gran brocha. Me encanta. ¿Qué más? Vamos a ver. Como queremos un afeitado fresquito, porque las temperaturas son bastante altas aún, vamos a utilizar un pre-shave mentolado fantástico, es fantástico. Este es un mote grande. Es profesional. Una textura mórbida, blanquita, es eso. Es un pre-shave baratísimo y estupendo. Continuamos. Vamos a ir dejando cosas por aquí. Jabón. Jabón va a utilizar el Shibusa 2. Barato. Se encuentra muy fácilmente. Y huele bien. Es un olor tenue, no perdura mucho. Pero huele bastante bien. Textura mórbida. Tiene sebo. Es un combo que hace una espuma estupendo. Así que fantástico. Y posteriormente, vamos a utilizar el Epsilon Blue Mediterráneo. Creo haber leído que es un intento, no sé si funciona o no, pero es un intento de recrear el Floyd Blue, si no recuerdo mal. Y este que vamos a usar con su carilla. Y vamos a ello. Vamos a abrir el agua caliente. Para recoger el agua, voy a utilizar un bol de la marca Pro Rancho. Humedecemos, humedecemos cara. Perfecto. Pre-6, como he dicho. Cogemos un minuto, así un poquito. Le pongo en las manos. Y aquí en las manos, acá. Oh, qué bueno, Dios mío. Qué mentulado más bueno. Bueno, he probado pre-6 de varias marcas, en distintos formatos. Pero como este, ninguno. Es magnífico. Yo lo uso, aunque no me haga falta. Vamos a proceder a espumar sobre el mismo jabón. Es un jabón que hace una espuma marroncilla, así beige. No es blanca. Es demasiado blanca, quizá. Así como queda. Y vamos a proceder a desabonar. Vamos a proceder a desabonar. Un poco agua la brocha, hacía que no lo usaba a tiempo, la pieza. La cilalla es cremosa. Ya he explicado en otros vídeos que yo recojo espuma, la coloco y vuelvo a darle. No sé si aquí ha cargado mucho jabón. Pide mucha agua. Probablemente ambas cosas. O sea, como se ve, las cubas me encantan. Me gustan las cubas brillantes, cremosas y no sean huecas. Un pico mereña, aunque digan que es la cuba buena, a mi me gusta. Bueno. Reposito. No resté con la medida de lo posible, pero depósito. Ahora no sé si es que tanto. Y la capa muy fina, si se cante. Y la capa gordo, seguro que me hagan más tiempo. Este mango se escurre un montón. Vale. Y vamos a empezar con el afeitado a favor del peli primero. Estiro de otra manera. Estiro de otra manera. A favor del peli, llego hasta ahí. Porque en mi barra, por lo menos, esta parte estaría en la contra de peli. Está al máximo donde está el vidrio de suave. Se nota. Se nota. Pero ahora una maquinilla para todos los públicos. Se nota. Se nota. Se nota. Se nota. Se nota. Se nota. Y la человека. Se nota. Y la cosa. Se nota. Se nota. Y procedemos a la segunda pasada, que dije que se escurría, se escurre el mango una cosa mala. Y como soy de estilo italiano, un poco de guarrete, me lleno las manos de espuma también. El italiano coge la brocha con los dedos aquí, la misma. Vamos a apagarla. Como he dicho, le voy a bajar el número y lo vamos a poner a 5. Lo ponemos a 5. Y hacemos contrapero. En esta parte. Y ahora, aquí, contrapero. Bien, bien, bien. ¡Gracias! 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 Uy, yo hago dos pasadas nada más, ahora me repaso un poquito, con el mismo jabón que queda, y ahora voy mirando, tengo algunas zonas que no me gustan, me repaso. Gracias por ver el video. Listo. Lo apagamos con una hojita. Lo apagamos. Y ahora viene lo mejor. Vamos a echarnos el spray, el Blue Mediterráneo. Magnífico. Los ojitos se cierran. Oh, qué gusto. Y ahora nos echamos al airecito. Y entre el mentor que hemos usado y utilizado antes y el antes y el ahora, nos queda el afeitador más lírico. Bueno, pues aquí este vídeo. Nos vemos. Ya por si está aquí terminado el sucochito. Pero bueno. Se la va. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.